Los noticieristas presentan Los Deportes con Marco Valdés. Hola, Marco. ¿Cómo estamos, Marco? Buenos días. Good morning, people. Ánimo, ánimo, Marco. Para los que no saben inglés, buenos días, racita. Al mal tiempo, buena cara, señor. Vengo limpiecito, señor. Sí, sí, sí. De la barrida que nos dieron. Qué buena barrida. Y estaba viendo la página de Algodoneros y dice, Algodoneros, limpia a Cañeros. Y asegura el liderato de la primera vuelta. Eso sí, eh. Tienen toda la boca retaca de razón. Limpia a Cañeros. Es una palabra amable. Es una palabra amable. Sí, qué bueno. Es que ellos saben. Al papá se le tiene que respetar. Limpia. Al papá se le tiene que respetar, señor. Por eso se notó mucho. Bueno. Híjole. No le digo, pues. Le digo. No, no. Si usted estaba pensando, no durmió pensando. No, no. En realidad no soy yo. Acá el público. Ah, bueno. Ya se repuso Marco, dice. Dice por acá. Carlos Morales. De la barrida que le dieron los algodoneros. No, yo estoy contento. Tengo mi corazón dividido. Acuérdese. Yo y los algodoneros regresamos juntos en el 2019. Quinterio Osuna dice. Ánimo, ganaron tus algodoneros de toda la vida, dice. Ya ve. Ya ve. Ah, no. Me decía a mí. Y no te burles de Marco. Dice. Ya asegurado en el primer lugar. Y ni modo. Hay que saber perder. No, pues yo equipazo los dos. La verdad. Miren, miren cómo vengo. Estoy inaugurando formalmente el tiempo de los suéteres y tenía que inaugurarlos con mi. ¿Ya tiene usted su suéter de cabrera? Pues no dice Díaz, César, no, no. No la mandaron. No, 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 aunque Valdés lo pusieron con D, con D, diferente. Bueno, voy a checar bien porque a lo mejor, fíjese, la talla. Ahí anda, ahí anda. Apenas entré, apenas entré. Pero eso es conmemorativo, fíjese, qué bonita. Qué bonita la sudadera. Para los que no escuchan en redes, una sudadera verde que dice, pues, LM ahí. Así es. Y luego data desde 1947. 47, muy bonito. Cuando llegó el mejor equipo a la Liga Mexicana del Pacífico, señor. Muy bien, pues adelante, Marco, te escuchamos. Bueno, pues arrancamos con detalles de la información y antes de irnos con la Liga Mexicana del Pacífico y mis súper algodoneros líderes, vámonos porque en este momento México está temblando, sí, señores. Y no es que en tierras mexicanas haya algún fenómeno, no, sino que la selección mexicana de fútbol entrará en acción el día de hoy y enfrentarán el Estadio Azteca al selectivo de Honduras en punto de las 19.30 horas en el partido de vuelta de la fecha FIFA del mes de noviembre. Pero esto, simple y sencillamente, nos hace recordar a que el 6 de septiembre del 2013, cuando el conjunto comandado por José Manuel Chepo de la Torre recibió a Honduras en el Estadio Azteca. Sin embargo, el equipo dirigido por el colombiano Luis Fernando Suárez hizo un segundo tiempo que está grabado en letras de oro en el libro de la historia del balompié Catracho y con inolvidables goles de Jerry Bexton al minuto 63 y Carlos Consley al minuto 66, pues dejaron atónitos a los más de 73 mil 981 personas y un colado que estaban precisamente en el Estadio Azteca. En aquel momento dieron el segundo estacazo y es que este martes el equipo del también colombiano Reynaldo Rueda no necesita ganar en el Estadio Azteca para conseguir su pase a las semifinales de la CONCACAF National League y con ello su boleto también a la Copa América dos mil veinticuatro. Incluso el empate le estaría precisamente dando el pase al equipo de Honduras o una derrota por solamente un gol de diferencia o por dos goles si ellos anotan, les haría cumplir precisamente la meta. México, me duele decirlo, pero no es favorito en su tierra este martes. Oye, ya que estamos hablando de fútbol, las tigresas de la Universidad Autónoma de Nuevo León derrotaron a las rayadas de Monterrey por marcador de un gol por cero desde el Estadio Universitario para clasificar así a la final del torneo Apertura dos mil veintitrés de la Liga MX Femenil. En el segundo tiempo, ahí fue cuando se abrió el marcador y el único tanto anotado por Yoselin Motoya, pues simple y sencillamente, amigos nuestros, le dio el pase a Tigres Femenil para enfrentar a quien y sabe quién. Bueno, esa pregunta ni se pregunta. Claro, las Águilas de la América están esperando precisamente o estaban esperando a su rival. Las universitarias ahora enfrentarán al mejor equipo del fútbol mexicano femenil, o sea, la América, por tercera vez en una final de la Liga MX. El próximo viernes será el veinticuatro de noviembre en una final donde el equipo de las Águilas buscarán el bicampeonato y las felinas su sexto título precisamente de la historia. Excelente, Tigres América, final del fútbol femenil. Hoy, ahí en Sinaloa, el Teatro Pablo de Villavicencio, en Culiacán, albergó la ceremonia de gala para la entrega del Premio Estatal del Deporte dos mil veintitrés el día de ayer veinte de noviembre, donde se premió, claro, a lo más destacado del ámbito deportivo del ciclo dos mil veintidós dos mil veintitrés en sus diferentes modalidades. La ceremonia estuvo encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya, además del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, Julio César Cascajares, director del Instituto Sinaloense del Deporte y el secretario general de gobierno, Enrique Insunza Cázares, y por supuesto, estuvieron algunos funcionarios más invitados. El evento se premió con reconocimiento, medalla y estímulo económico a los tres primeros lugares en la categoría de deportista paralímpico, entrenador paralímpico, deportista convencional, entrenador convencional y a la modalidad de institución u organismo. Y ahí, por supuesto, fueron premiadas Rosa María Guerrero y Luz Daniela Gagiola, se llevaron el reconocimiento en deportista paralímpico y convencional respectivamente, mientras que José Luis Sánchez Jiménez y Orestes Morales lo hicieron en la modalidad de entrenador paralímpico y convencional. Si les parece, escuchamos a Luz Daniela Gagiola en exclusiva para los noticieristas. Sí, súper feliz, muy contenta de nuevamente ser reconocida como la mejor deportista sinaloense. Este año me tocó tener una temporada demasiado extensa, con mucho éxito y estoy muy feliz y muy agradecida por este reconocimiento. Este reconocimiento tiene todavía algo mucho más especial, por compartir el galardón con mi hermana. Creo que hacemos algo histórico para Sinaloa. Bueno, pues felicidades a las gagiolas. Además, finalmente, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, envió un mensaje para todos los ganadores de esta edición 2023 del Premio Estatal del Deporte. Asimismo, prometió mejorar la infraestructura deportiva en todo el estado, así como también los apoyos económicos. Y la Liga Mexicana del Pacífico cumplió su juego de suspensión el día de ayer, o los que estaban pendientes, pues. El equipo de los cañeros de los mochis, los campeones, estaban en casa para enfrentar al superlíder, algodoneros de Guasave, quienes enfrascaron una fuerte duela. Simple y sencillamente un duelo tremendo. Cuatro por cero el juego número uno de esta doble cartelera, tres por dos. En el segundo del doble híder, los dos triunfos fueron para mis algodoneros de toda la vida que hoy amanecen, como siempre, en el primer lugar. Veintidós triunfos en cambio de diez descalabros, pase lo que pase. Hoy que arranca la serie número once, a falta de tres juegos, pues nadie nos va a bajar precisamente del primer lugar. Así que los algodoneros ya tienen diez puntitos asegurados, seguido por los cañeros de los mochis, que con dieciocho catorce están buscando los nueve puntos de lo que es el segundo lugar y la primera vuelta. Los mayos de Navajo aparecen con dieciséis trece, por eso es importante que el equipo de los cañeros de los mochis gane por lo menos un juego de esta serie y con eso estaría asegurando, sobre todo por el dominio, en lo que es, amigos nuestros, el segundo lugar. Aparecen también los tomateros de Culiacán, los yaquis de Obregón, los naranjeros de Hermosillo, dijo que se meten hoy a la casa de los cañeros y los venados con ocho derrotas en forma consecutiva se cayeron en la recta final de la primera vuelta. Cuidado, cuidado, porque esta última serie de la primera mitad podría estar dando precisamente malas noticias para algunos. Los venados visitan a los charros en Jalisco, los yaquis de Obregón estarán visitando a los tomateros en Culiacán, los agodoneros viajarán a Navajo a enfrentar a los mayos, mientras que los naranjeros de Hermosillo se meten, decíamos, a la casa del campeón. Los sultanes de Monterrey y el equipo emplumado Águiles de Mexicali se van a dar con todo. Están en el fondo de la tabla. Oiga, y el sinaloense Alfredo Lerma sumará una experiencia más a su currículum, pues forma parte del cuerpo técnico de los Diablos Rojos del México en la primera temporada de la Liga Mexicana de Softball Profesional Femenil. El culiacanense reveló a los micrófonos de los noticiaristas que recientemente llegó a un acuerdo con los Diablos Rojos del México para ser su coach principal en el circuito de softball que arranca precisamente en el mes de enero. Escuchemos. Igual, te adelanto, yo acabo de firmar contrato con Diablos Rojos del México, voy a ser coach principal ahí de la manejadora venezolana, entonces estamos esperando la lista de los jugadores para que ver que sinaloenses van a tomar parte de Lorita Odelo también, va a ser coach de picheo. Vamos bien, vamos bien, un buen proyecto que va a levantar aún más el softball femenil en Sinaloa. Vamos a buscar estar empleados primero para ganar la Serie de la Reina. Bueno, pues la Liga Mexicana de Softball Femenil Profesional arranca su temporada 2024 el próximo 25 de enero con la participación de los Diablos Rojos del México, bravos de León, el Águila de Veracruz, charros de Jalisco, el Mecas de Tabasco, sultanes de Monterrey, y por supuesto, todos y cada una de las personas que estarán presentes. Esperemos que en esos equipos haya pues la presencia de sinaloenses, al igual que Lerma, también se encuentra Andrea Valdés como gerente deportivo del equipo de Águilas de Veracruz. Luis Alberto, amigos del auditorio, arriba mis cañeros y mis algodoneros, así los deportes en este martes. No, 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 las águilas que andan con todo, ¿no? Bueno, eso ya es. Femenil también, ¿no? Lo femenil también. Claro, mis águilas femenil y mis águilas de la América que van a esperar otro fin de semana, ya. Hoy miramos a la selección, tenemos que ganar, y por supuesto viene el play-in, y el América mire así, a gusto. A gusto. Esperando. Ánimo, Marco, ánimo. Buenos días. Gracias mucho, señor. Pásala bien.